No quise hacerte sufrir No fue mi intención de irte Solo te vengo a decir Que yo también estoy triste No quiero verte llorar Me apena que estés sufriendo Porque me voy a alegar Pero te sigo queriendo Sé que sufriré sin verte Sé que sufriré sin tenerte La vida siempre es así Pero por Dios yo te pido Que no te olvides de mí Que yo tampoco te olvido Que no te olvides de mí Que yo tampoco te olvido No te olvides de mí Sé que sufriré sin verte Sé que sufriré sin tenerte La vida siempre es así Pero por Dios yo te pido Que no te olvides de mí Que yo tampoco te olvido Que no te olvides de mí Que yo tampoco te olvido No te olvides de mí 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 No te olvides de mí